Cada palabra un crimen, ejecuto flow básico Vine a ser sublime sintiendo el dolor más plácido Trágico, el esclavo, el robo a la plaza, el látigo Puto latido mágico, es mi universo cuántico La vida sin amor de madre me hizo práctico Practico el tacto táctico, el amor sintáctico Tántrico, es fantástico, como cerrarte el pico No sé si me explico, el futuro es clásico Tu vida es una puta mierda, mamá paga tus dietas, tus fiestas La coca, la queta, si no sabes tocar, puta, estate quieta Me gano el pan de cada día, feca, I love you, hater Toroidal, cosmos, microphone, checa My music for real, no de discoteca Mi música es pa' rappers, no pa' marionetas Mi música es pa' mí, becnovas, planetas real Sincero, yo quiero mi dinero Me lo están robando cuatro putos kinkis por dioseros Quiero salir del quiero para dejar la calle Ey yo, ya no desespero, dicen el agujero Ven puta, dime cuánto te cabe Cuánto vales en la vida real No todo es calle, ¿sabes? Existe el detalle Yo cierro mis ojos y hago vibrar mis átomos a velocidad de un grave Sube a mi nave, te mostraré la realidad Yo hago rap real, otros trafican con falsedad Los veo como perdidos, pobres no encuentran salida Yo hago más por mi cultura que tú por tu propia vida Ey yo manía Put your hands, sac manos arriba Esto es un atraco Esculpa mi misiva Directa, mi mierda selecta La religión del sótano, check it out La fe perfecta Welcome to my fucking selva Camino solo por senderos donde tu mente quiebra Hoy el amor se cobra Y la amistad en la cuerda afloja Una mentira en la que sobra si andas corto de panoja Tira y afloja Subir y bajar Caer, levantar Reír y gritar Romper a llorar Aceptar el bien, el mal No quiero pensar más This is classic, blah Como estado mental Sublime El futuro es clásico Microfón Microfón, checa Mi univap Mi universo cuántico Que existe el detalle Cuánto vales en la vida real No todo es calle Rascando la vida amarga con un nudo en el estómago La realidad es bruta y la vida puta Classic rap En un rincón castigándome Classic rap Perdidos en agujeros Classic rap En el barrio volamos alto Classic rap Eh, cabrones Purnudes en agujeros En un sigui liquidity 話 Kinene